Ay, por favor, no me aprietes de allí. Ay, por favor, que me siento muy bien. Que no te separa estos trotes. Ten cuenta que mira, mamá. Que mira, mi mamá. Que mira, estoy pasando. Julita, ¿te divierte? Sí, Faustino, muchísimo. Ya te he visto bailar, ya. Me ha hecho el mejor de mi vida. Mira, de aquellos que me sujeo. ¿Y tú quieres que me quede en casa a hablar contigo? ¿Te das cuenta de lo que es el coche? Ya veo, ya veo que es una gran cosa. Tenéis el campo en la mano, el aire puro, el sol. Usted lo que tiene que hacer es comprarse un chisme de esto y entrar en la pandilla. Mire qué modelo. Quiero a Julita. ¿Te gusta el fútbol? Hombre. Nosotros vamos a todos los partidos del Madrid. ¡Don Lucas! ¡Ya vamos! ¡Venga, ya vamos! ¡Venga, ya vamos! No, no. ¡No, no, no, no! ¡Venga, ya vamos! ¡Venga, ya vamos! ¡Si! ¡Venga, ya vamos! Por favor, déjame la misma música, la misma canción. Dame un trago de vino. Es verdad. No queda, amigo. Pues entonces vamos a por ello. ¿Queréis que nos acerquemos al merendero de Manolo? Total, aquí ya no pintamos nada. Yo pago las botellas. Bien, lo siento, pero ahora no le puedo llevar. El camino está muy malo. Es que está lejos y la carretera está muy mala. ¿Pero nos vamos a dejar bien? Oye, dile que me lleve. Bueno, mira, más vale que te quedes. Nosotros volvemos enseguida, que traeremos vino del merendero. Me voy a quedar solo. Lo siento, don Anselmo. Yo no puedo llegar. Bien, bien, bien. Me iré andando. Volvemos enseguida. No vaya a caerse. Lucas. 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 Por favor, me siento mucho ¡Array! ¡Ya me dais su gato! ¡A la jureza! ¡Aquí no me va a escapar! ¡Que me siento mucho! ¡Que me junte a ellos que van a dar por el atado! ¡Aaah! ¡Aaah!